El gerente del Hospital Departamental, Tomás Uribe Uribe de Tuluá, se refirió al tema de la red hospitalaria y al apoyo brindado por la Gobernación del Valle del Cauca a la entidad. En el Hospital Departamental, Tomás Uribe Uribe se trabaja de manera unificada el tema de la red hospitalaria en la región, que representa múltiples beneficios en la prestación de servicio para los usuarios. Yo pienso que por la fortuna de la gobernadora que tenemos, que ha hecho un énfasis en esa necesidad, que ha puesto equipos, que ha puesto vigilancia en los hospitales para que respondan por las quejas de los pacientes, que nos ha exigido a nosotros los gerentes unos resultados, yo pienso que hoy tenemos una red pujante, una red importante. No es grato o no es fácil que hayamos llegado a hoy presentar una unión temporal Valle como la que tenemos, donde 45 hospitales de la red pública hemos definido y hemos acordado en común acuerdo prestar unos servicios con un enfoque de red, como si fuéramos una sola institución. Eso requiere la voluntad política, eso requiere la voluntad técnica, eso requiere una cantidad de tiempo y de gasto de tiempo que hoy nos permite decir que, sin duda, creo que la red de prestadores de servicios de salud del Valle del Cauca es la mejor red del país. También se adelanta el proyecto de las historias clínicas unificadas. Ese es un proyecto que también lidera el departamento con la Secretaría de Salud en la cabeza, con un proyecto que presentó la doctora Dillian para desarrollar la historia clínica unificada, que le va a permitir al paciente que pueda consultar en cualquier institución y que pueda ser consultada su historia clínica, sin el problema de que la referencia y la contrarreferencia no se articulen de forma tal que el médico en el universitario sepa que le han formulado al paciente en la baja complejidad, en la mediana complejidad, o que sepamos que el paciente ingresó en el día de ayer por qué tema en el Tomás Uribe y pueda ser tratado en cualquier parte de la red. Eso sería un avance inimaginable en el manejo de la información de los pacientes que permitiría atenciones más exactas, no duplicidad de laboratorios, de exámenes y, en general, brindar una atención mucho mejor y de mayor calidad a los usuarios. De esta manera, el Hospital Departamental Tomás Uribe le apuesta a la regionalización de los servicios en beneficio de los pacientes de Tuluá y el centro y norte del Valle.